Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4594 de la caribeña. Sorteo autorizado por tu suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado edu suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Duzuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 0205. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Coljuegos. Se detienen las balotas para así conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota el número 1. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos nuevamente el número 0. 4100 es el número ganador de la noche de hoy, 26 de febrero del año 2022.